Nos encontramos en el municipio de Tuxpan, este es el predio que alberga 122 casas, las mismas que serán entregadas a las personas que perdieron sus viviendas en las lluvias atípicas del 2010. Luego de más de dos años que el municipio de Tuxpan fuera afectado por lluvias atípicas el 4 de febrero del 2010, la construcción de las casas habitación prometidas por el gobierno estatal y federal se encuentran suspendidas desde noviembre del año pasado por falta de recursos. En dicho fenómeno meteorológico quedaron afectadas alrededor de 100 familias, por lo que se comprometió la construcción de 122 casas a través del Fondo de Desastres Naturales. Pese a esto, las obras no reportan ni un 50% de avance, no cuenta con servicios básicos de luz ni agua, además de que el drenaje no tiene un lugar específico de desasolve de desechos. Este es el ejemplo de una de las casas que se van a entregar a aquellas personas que perdieron sus viviendas hace aproximadamente dos años, como de este tamaño, es un tamaño pues sencillo, chico, tiene escasamente dos recámaras y de este tipo de viviendas se van a entregar, bueno, se tienen ahorita 36 de un total de 122. Hay otras 25 que se están realizando pero que continúan en obra negra como están de este otro lado. Y vaya, ya se les comenta al final de cuentas, aquí las personas que elaboran comentan que ya se terminó el recurso y se quedaron prácticamente a la mitad. Por otro lado, en Angangueo, donde el gobierno federal se comprometió a reconstruir el municipio con una inversión global que osciló los 450 millones de pesos, fueron cerca de 300 familias las damnificadas por las lluvias del 2010, por lo que se desarrolló un complejo de aproximadamente 432 viviendas denominado Barro Sustentable La Monarca, el cual inauguró el presidente Felipe Calderón Hinojosa el pasado 21 de marzo del año pasado. Nos encontramos en el barrio Sustentable La Monarca en el municipio de Angangueo. Aquí se construyen 432 casas, de las cuales se han entregado apenas la mitad. La señora Gloria Domínguez aseguró sentirse contenta por su casa que le otorgaron hace casi un año. No obstante, señaló que no cuentan con alumbrado público ni seguridad por las noches, donde es casi nula la visibilidad. ¿Usted sabía que le iban a dar una casa? La mera verdad, no. ¿Nunca lo pensé? No, nunca lo pensé. Pues todo bien. Todo bien, además lo que nos hace falta también es el alumbrado. Ya no está uno seguro. Por decir, ya en las noches, pues sí queremos que haya aquí alguna vigilancia porque en la noche pasan carros y ya no se siente uno seguro, más que nada. Pero hay veces que estamos hasta tres, cuatro días, una semana sin agua. Tenemos que andar sacando de aquí, de un pocito que está aquí. La escuela primaria instalada en el barrio todavía no imparte clases por falta de equipamiento. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas los niños de la localidad puedan tomar clase en dicha institución y no en otra donde lo hacen de manera provisional. A pesar de todo, el señor Francisco García mencionó que en el lugar hay armonía y felicidad, situación que ha cambiado su vida. Todo eso también está muy oscuro en la noche y es lo que vamos a tratar de ver si nos vienen a poner el alumbrado porque la mayoría de niños también van la tarde a la escuela y personas grandes que también van en la tarde al pueblo, hacia allá abajo y ya vienen en la noche, pues está oscuro. Pues grande, ¿verdad? Que no hay palabras como decirlo todavía. ¿No iba a pensar? No. Como le decía yo a mi esposa antes de que falleciera, ¿verdad? Que nunca imaginábamos nosotros tener una casa así por lo menos. Porque nuestra casa era de adobe. Allá donde pasó la desgracia se cuartearon las paredes de todo eso. Y por eso no perdimos todo, ¿verdad? Pero sí la casa ya no fue habitable. Pues para mí ha sido una cosa, pues mejor vaya, una forma de vida muy diferente. Con imágenes de Tobía Chacón, Gerardo Rosas, Grupo Mármora Informa.